Yo, que te adoraba Tenía miedo de perderte Y así fue Tú, tan insensible No te importó dejar mi alma deshojada Ve y vuela libre que al fin ya no hay nada que hacer Puedes darte el placer de probar otros labios Si no fui lo que tú pretendías Mientras yo me disfrazo de resignación Y aunque quiera no tengo otra opción Que te vaya bonito en tu viaje Y ante todo, yo deseo tu felicidad Porque yo no le encuentro el modo Y no aprendo a vivir si no estás Si no estás Ve y vuela libre que al fin ya no hay nada que hacer Puedes darte el placer de probar otros labios Si no fui lo que tú pretendías Mientras yo me disfrazo de resignación Que aunque quiera no tengo otra opción Que te vaya bonito en tu viaje Y ante todo, yo deseo tu felicidad Porque yo no le encuentro el modo Y no aprendo a vivir si no estás 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 ¡Vamos! Si no estás